Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal El Cinsangu, si, ahora estamos rompiendo. El elegirá todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La historia de amor entre El Cinsangu y Bararduk, uno de los actores populares de la televisión turca, ha llegado a su fin. La noticia de que la pareja se separó generó un revuelo en el mundo de las revistas. El querido dúo se ha convertido en la pareja favorita de muchos fanáticos, tanto en la pantalla como en su vida privada, con una relación que dura años. Esta impactante noticia de separación se difundió rápidamente en las redes sociales y causó una gran decepción entre los seguidores de la pareja. Si bien muchos fanáticos pidieron deseos para que la pareja se reconciliara y volviera a estar juntos, algunos también entendieron esta situación y les enviaron mensajes de apoyo. La etiqueta Bar y El Cine apareció rápidamente en las listas de tendencias. Sus seguidores volvieron a compartir fotos antiguas de la pareja juntos y expresaron lo triste que les hizo esta separación. Los rumores sobre la separación se vienen hablando entre bastidores de la revista desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la declaración oficial de El Cine Sangu confirmó estas afirmaciones. La famosa actriz, en su declaración en su cuenta de redes sociales, dijo, «Sí, ahora hemos roto con Bararduk. No fue fácil para nosotros tomar esta decisión, pero creíamos que teníamos que dar ese paso para para no perder el respeto mutuo, Bar siempre será una persona especial para mí, pero a partir de ahora continuaremos por nuestro propio camino», dijo. La afirmación él elegirá en el comunicado de El Cine Sangu dio lugar a muchas especulaciones sobre lo que se esconde detrás de la separación. Se cree que estas palabras pueden estar relacionadas con una decisión importante que tomará Bararduk con respecto a su carrera o su vida privada. Aunque aún no está claro cuál es el motivo de la separación entre ambos, las palabras de Sangu indican que la separación no se basó en una decisión unilateral y fue resultado de un acuerdo común. El Cine Sangu y Bararduk aparecieron ante el público por primera vez en la serie de televisión Kiral Kask, que se emitió en 2015. Su armonía y actuaciones sinceras en la serie los convirtieron rápidamente en la pareja de la que más se habla en Turquía. La pareja, que participó en muchos proyectos juntos después del final de la serie, tuvo una larga historia de amor en la vida real y se convirtió en una de las parejas favoritas del mundo de las revistas. Si bien la noticia de su separación afectó profundamente a sus fans, se convirtió en una cuestión de curiosidad si el dúo participaría en sus futuros proyectos juntos. El hecho de que los proyectos en los que participaron el Cine Sangu y Bararduk fueran muy apreciados puede provocar los efectos de esta separación en el sector. Si bien los fanáticos de la pareja en particular expresan que quieren verlos juntos nuevamente, la cuestión de cómo se reflejará esta situación en sus relaciones comerciales ya ha ocupado su lugar en la agenda. Tras esta declaración de El Cine Sangu, todas las miradas se dirigieron a Bararduk. Aunque Arduk aún no se ha pronunciado sobre el tema, sus fans que siguen de cerca sus cuentas en las redes sociales esperan que pronto se pronuncie sobre este tema. Tras las palabras de Sangu el elegirá, se espera con impaciencia qué paso dará Arduk.